hola perros de la calle están acompañando mientras estudio hoy un día frío nada estaba escuchando el tema de los reclamos a los vecinos a mí me pasa lo mismo llámela otra vez tres cuatro veces haciendo la denuncia un día domingo música y que golpeaban las paredes igual de todas formas ni me dieron bolilla la policía la verdad que unos genios querían que yo me dé mi nombre y apellido no querían que haga una denuncia anónima así que nada bueno así estamos y yo que tenía que tratar temprano para trabajar que no dormí nada y bueno eso pasa siempre con la gente que no respeta es más mensajes llegando al 6861 143 exacto pueden ir dejándolos en los muchos whatsapp nos gusta que haya todo el programa vemos la pandie cam en vivo está pandie la con el auto está la pandie cam pandie cam pandie cam pandie cam dónde está en el tránsito pero mirá está por favor el de la chapa hace 341 h o por favor que avance que está pandie la parado con el auto y no puede no puede mostrar imagen del tránsito es medrano eso ahí arrancó ahí arrancó la calidad de la cámara de pandie la es impresionante es impresionante mirá y está pasando pandie la sí pero justo con ese auto adelante no lo deja de jugo pasó hugo bien mientras hay que adivinar la calle dónde está si estás en 143 no sabes de qué estamos hablando si estás en youtube es verdad tenés razón perdón me fui mala mía hola quien habla la curva hola quien habla corregó hola quien habla hola quien habla terminó ese juego harry no estoy de cuenta hola quien habla hola quien habla a quien quiere jugar de vuelta ahora hola quién sos dorregos harry hola quién habla hola sí tu nombre marco que haces marco todo bien todo bien marquito bien más o menos pero ahí vamos a que se dedica marco a las cataratas no 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 disculpame trabajo en la fábrica neumático que es súper ruido ah me encanta escuchan bien no está perfecto ahí gritando está una pregunta marquito lo primero te pregunto si tengo un scooter cuánto va en la rueda delante y la de atrás y la misma excelente 28 está bien bien lo mismo bien mira lo mismo si usted le pone aire a las gomas no yo no sé cómo se pone bien yo siempre le digo al señor señor no me pueden poner aire en las ruedas a ver si están bien el mío dice libras en de libras y si el mío es de escorpio mi auto hola marco soy lisi hola soy de don orione el barrio de don orione como mi amiga jorge lina cortazo la que te digo que le gustaba youtube un besa jorge lina escuchar mi amigo ya participación andy se puede decir algo sí me alegra me alegra el cambio que hiciste como se reinventa a la como está la copia ahora no para toda la gente que necesita un cambio un cambio para bien el cambio de 2002 de toda la gente que pasó por la radio siempre fue buena a sus decisiones y la de ahora la rompe contémosle que habla oyente de 2002 los cambios que hice me puse pelo no y la verdad que está contento el oyente escúchame qué lindo que te guste grupo me encanta la verdad que nosotros estamos muy contentos espectacular está espectacular porque abarca todo el sitio de público y está espectacular la revisión la recomiendo día a día que en el trabajo a una cadena y me encanta vos no sabés lo que es laburar con estos profesionales bueno a harry azúcar lo conoces la la producción es excelente es tengo una productora que es relajada tranquila como que tiene las cosas bajo control y después evelyn que es una bestia evelyn la voz y te remató y después qué hacer lo que tener a alguien que cuando estoy hablando cosas profundas cuando estoy a punto de llorar en algo emocional se está viendo si si se tiene que ir a tener el pelo es impresionante es bárbara no sé lo que es laburar con Lizzie es increíble o está en el wifi si no o está en el wifi o se está mirando el pelo a ver qué le pasa para mí pone la cámara en modo selfie y se mira se mira esa es Lizzie pero es increíble laburar con ella parece que no está conectada y creo que realmente no está conectada pero cuando conecta no porque igual excelente excelente incorporación te matas de la risa a todos los todos los días te matas de la risa si tenemos que cuidarnos porque de esta salimos entre todos a re no había escuchado no está no está salúdelo a Marcos mi señora te ama mi señora te ama no te saluda a Mariana Silva por favor Mariana Silva soy Lizzie y te mando un beso oh 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 o no Ya se ríe con vos ¿Qué dices? ¿ advocate eso? ¿Qué dices? ¿Está peleando? amigo, como no se escucha un carajo me puede decir segundo opinión dale Sí, dale Bueno, no, mi segunda opinión era la siguiente mira, yo tengo mi nene que está está en la secundaria, en primer año Primer año Cienjo tres hijos en FORETA en share y lo más grande le va excelente No, a veces le estudia para las pruebas, le va excelente y siempre, no me echaba a pedir a mí. Le va bárbaro. Le va bárbaro. Pero cuál es la pregunta, la verdad no se escucha bien, así que dale. Vamos a traducir hasta ahora. El hijo mayor... Quería saber si en vez de pagarle el colegio privado a él, le puedo pagar una carrera de robótica que él quiere. La carrera de robótica. Claro. Dice, en vez de colegio privado, que vaya a un colegio de Estado en secundario para después pagarle la carrera de robótica. ¿Es eso? Sí, sí, sí. Porque tengo tres chicos en el colegio privado. Y es muy caro. Claro. Entonces, si pasarlo en estatal y después pagarle eso. Claro, ya que él me va bastante bien en el colegio. Bastante bien. Mi error, mi error es que cambiarlo de colegio, que caigan. Pero yo no estoy de mucha fe. La adaptación. Bien. ¿Cuántos años le quedan? ¿Cuántos años le quedan de colegio? ¿Cinco? ¿Tres? Creo que está en el segundo año y en el secundario. Perfecto. Está clarísimo. Vamos a opinar. Pero antes que nada, ¿tu semana cómo fue? Contale a la chica de la fortuna. Mirá, yo tengo una vida bastante complicada. Mi señora fue un ataque de pan y yo le pido un buen mensaje. Porque, imagínate, salgo a trabajar todos los días yo a la madrugada, aparece un delincuente que viene a mi casa para que ella no me escuche. Y no me vea que me estoy yendo, pero si no, no me voy a trabajar. Claro. Claro, complicado. ¿Qué le dice la chica de la fortuna? Mira, cuando no sepas a dónde estás, siempre hay alguien que te tiende una mano. ¡Eh! ¡Que te tienden! ¡Chica de la fortuna! Es más raro el mensaje. Siempre hay alguien que te tiende una mano. Bueno. Bien, amigo, ya sabés, ya sabés. Lo que te dice la chica de la fortuna es lo que te va a pasar. Pero segunda opinión, Harry, arrancá. Ah, fácil. La de hoy está bien. Mirá, yo creo que tu hijo tiene más o menos 14 años, debe tener, está en segundo año. Sí, 13, 13. 13 años. O sea, desde los 13 hasta los 18 les queda ser como 4 o 5 personas distintas todavía. O sea, que hoy diga que quiere estudiar robótica, capaz que a los 18, cuando llega a los 18, ya quiere otra cosa. No tiene ni idea. Se le pasó ese interés, se le pasó esa pasión. Le interesaron otras cosas en el camino. Bien. Yo hoy pensaría en el presente. O sea, mandalo a la secundaria, que sea la mejor opción de secundaria posible. Bien. Si la mejor opción para vos es la privada, mandalo a la privada. Evelina, la barucha, ¿qué dice? Primero, como tiene 13 años, yo lo charlaría un poco con él, capaz está de acuerdo. Capaz sí está seguro de lo que quiere estudiar y es una cosa hermosa que sepa de tan joven qué es lo que le interpela. Desautorizó a Harry, perfecto. Entonces, charlaría esa opción con él, porque también me imagino que tiene sus amigos. Entonces, hay que ver cuánto está dispuesto a sacrificar para poder cumplir su sueño. Así que, primero, me estaría charlando con él. ¿Qué dice Elizabeth? Yo también pienso, como Eve, que tenés que escucharlo, porque hay un vicio de la voluntad donde dice que los niños, un vicio de la voluntad puede ser las personas, un acto ilícito de las personas que tienen 10 años y no tienen su capacidad, o un acto ilícito de las personas que tienen 13 años. ¿Por qué es esto? Porque nosotros aprendemos siempre primero lo que está mal de lo que está bien. Entonces, es importante que vos lo hables con él, cuál es su prioridad, si le va a modificar ir a un colegio del Estado, no porque sea del Estado, sino la adaptación, son nuevos compañeros, su todo, o si su pasión por el estudio es independiente al lugar donde lo haga. ¡Chao, Ingrid Grudke! ¡Se murió Ingrid Grudke en la cabeza de Lizzie! ¡Se fue Ingrid Grudke! ¡Ingrid! ¡Volví! ¡Chao, Ingrid! ¡Murió! ¡Murió con todo! Amigo, Ingrid Grudke, yo lo que te digo es lo siguiente, estoy más de acuerdo con Harry, porque ¿sabés qué? Si tu hijo es un bocho para ir a la escuela de robótica y todo, de alguna forma se va a arreglar cuando termine el secundario, con un buen secundario, con una buena preparación, va a conseguir una beca. Vos también, estoy seguro, en un acto de fe, falta mucho tiempo. No lo hagas hacer algo peor, en pos de algo que no sabés qué va a pasar, pero supuestamente para ahorrar algo mejor. ¡Ay, sí, cambié, cambié! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Volvió Ingrid! Pará, yo lo que te digo, yo creo que hoy apostá todo y que se vaya preparando, y estoy seguro que vos y él se la van a arreglar, si es que así va a ser, para tener la mejor escuela de robótica después. Pero hoy que la rompa el secundario. ¿Qué pasó? ¿Cambió? ¡Atención, cambió Lizzie! ¡Olvidate todo lo que te dijo! Todo lo que te dije, olvidate, porque es verdad, tenés razón, porque mirá si todo cambia, más falta el tiempo, todavía puede haber otras soluciones. Y todo el dolo de no sé qué. ¡Ingrid, métete! Aparte, en todo caso, sacrificá el futuro de otro de tus hijos. Este, déjalo, que más uno sabe lo que quiere hacer. ¡Más burrito! Claro, agarra al que no tenga ni mucho sentido. ¡Un abrazo, amigo! ¡Beso! Chao, se escuchaba muy mal, por eso te cortamos, no charlamos. ¡Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Juan habla. Hola, Juan, te va a atender Everine. Hola, Juan, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, puede ser que tenés una voz como, profunda, ¿me da la sensación? Exactamente. ¿Pero es la voz profunda o vueles profundo, Everine? No, de lo que pasa es que estoy viviendo un momento como re profundo. Ah. ¿Re profundo? Sí, tengo una dislexia para hablar. Ah, eso pasaba. Perdón. No, pero algo, te quedaste, está bien, no está mal, no pasa nada. No, no, pero me pareció que tenía una voz como... ¿Te querés reír de él? No, no pasa nada. Yo pienso que soy como cordobés, pero no. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Yo decía el timbre de voz, porque parece un voz profundo de locutor. Yo te digo, hay que dejar de tenerle miedo como a escuchar a alguien que te dice, no sé, tengo una dislexia para hablar. Claro, no sabía. Exacto, hay que naturalizar y decir, uy, boludo, ¿cómo es? ¿Qué te hace? ¿Jodido? No, chao, listo, una charla. No hay que tenerle miedo a eso. Igual está bueno que hablemos, dijo que tiene dislexia. ¿Desde cuándo tenés? Desde un ataque de epilepsia. Mirá. A partir de ahí se me... Te quedó la dislexia. Ok. ¿Y en qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que te pasa? Pará, ¿en qué me estás hablando? ¿En esto? Sí, sí, o sea, ¿en qué consiste? O sea, que no te salen las palabras o se te complican o se te mezclan. Exactamente, sí, agarran y lo que me pasa a mí es que generalmente cuando junto con la T y con la R y no te puedo agarrar y decir el número. Ayer vi, no sé si viste la voz ayer. En la voz argentina. Sí, en la voz argentina vi el ganador porque es obvio que ya no hay chance de no ser ganador alguien que hace llorar a todos. ¿Lo viste vos? El chico tartamudo. O después de tu programa pagás vos. No, pago. No, sí, lo vi espectacular. Divino, un chico tartamudo realmente tenías muchas dificultades en el habla pero muchas se nota de sufría. En el momento hasta dijo contó que su sufrimiento lo llevó hasta a pensar cosas extremas y cuando cantaba una fluidez y no quedaba nada de esa tartamudez y eso era impresionante y yo creo que hizo llorar a todos. Realmente además un pibe una cara de bueno, la mujer, todo. Decís, uy, ese participante decís, si no gana llega ahí porque es muy querible. ¿Más o menos? 21, 22, 23, por ahí. Sí, divino realmente. Escuchá, y lo viste vos, ¿no? Pasa algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco así. De la verdad que sí, aparte de lo que le pasa al chico la verdad que no me quiero más jajar de cómo le habrá pasado en el colegio. Que fue uno de los... O sea, donde uno creo que peor y la vas a pasar, ¿entendés? Me da una bronca eso. La verdad que antes me comentaba, no le dijimos al aire, pero María Becerra contó también en PH el bullying, más que bullying, que le hicieron en un industrial donde era la única chica, más o menos. Y uno dice, no sé, el secundario es una edad donde los padres tenemos que meternos fuerte a que los chicos tengan otra actitud. Porque no puede ser que es, uy, cómo la pasó en el colegio, pobre es tartamudo, y en el colegio, cómo debe haber sido. No puede ser que en el colegio no encuentres compañeros que te digan, tranquilo, no pasa nada, que te hagas amigo de verdad, que te ayuden en una dificultad. Puede ser que todo es un bullying horrible que te hace realmente pensar lo peor, ¿o no? Es verdad, sí. Es que... Sí, sí, sí. Perdón. A mí lo que me sucedió siempre es que mis compañeros cuando estábamos solos eran de una manera y cuando estaban en grupo o sus padres ahí cambiaban. Y yo muy de grande, dice, me puse a pensar, ¿no será que todo esto que manifiestan acá cuando están todos juntos es por algo que charlan y yo desconozco con los padres, viste, como al revés? No, no, como que naturalmente yo no notaba que mis compañeros querían ser así, sino como que venían con esas ganas de ser, como que alguien decía, ¿entendés? No sé cómo explicarlo. Bueno, yo he llegado a contar que iba a la pileta con mis amiguitos, o sea, de la casa de una familia, que no quiero decir porque es amorosa conmigo, la verdad. Eran otras épocas, 50 años tengo. Y a la hora de comer me decían, bueno, Lizy... No, se iba a cocinar y me decían, bueno, Luisito, me decían, andá a tu casa, decía que... Y después vení tipo cuatro. Me mandaban a mi casa y todos se quedaban porque no querían como que me quede sola con todos los amiguitos. Yo sola me iba, ¿entendés? Yo no me daba cuenta, con el tiempo descubrí eso. Y era más como un prejuicio de los padres que se lo trasladaban. Hay algo que vos tenés, que no sé si es el momento para charlar, pero no tenés resentimiento. No. En muchas cosas te pasaron porque te quedaron los palos, compañeros, te han discriminado mucho, todo. Y tú siempre estás como riéndote o contándolo con una naturalidad, no con algo que te ha quedado así. Y eso me parece que habla mucho de vos y creo que la gente también te quiere mucho por eso. No sos una persona como enojada con cosas tan pasadas, sino que de todo lo contás así. Creo que es un valor enorme que tenés porque acá por nada ya estamos enojados, resentidos, todos enojados uno con el otro. Entonces no es solo que tenés buena onda, sino que las pasaste, pero no estás conectada con la bronca. No, para nada. ¿Saben qué? Ahora me fue bien a estos hijos de put. No. No, al contrario. Y eso es increíble. Es muy bueno. Bueno, pero igual también es importante, digo, hay algunos adultos trabajando en instituciones educativas que no sé si tienen los recursos para solucionar ese tipo de put. Ese es un gran punto. No saben qué hacer, va, contaba ella. Lo de la preceptora. No discriminen y se va. Y no, no van a parar el bullying con eso. A mí las maestras me aniquilaron. Totalmente. Bueno. Es que deberían, cuando educan en el profesorado, debería hacer una materia con psicólogos, psicopedagogas, en enseñar cómo manejar el tema del bullying. No es un fenómeno acá de allá en el mundo. Después en Estados Unidos terminan todos yendo con un revólver a matar a los compañeros. Sí, la mayoría de los casos son suicidios. Sí, pasa mucho. Pero bueno, ¿y a dónde íbamos con esto? Segunda opinión. Segunda opinión. Pero ya dijo lo que le pasó. No, no dijo lo que le pasó. Nos podemos hablar por el tema de la dislexia. Sí. ¿Y la epilepsia por qué fue? Y la epilepsia fue por un golpe emocional. En el momento fallece mi abuela, mi oso y mi otra abuela que se va a vivir ha estado sumido. Sí. Y la mujer desde que nací, que iba de vacaciones con nosotros todos, que era de la que nos cuidaba, que se llama Ana, agarra y renuncia al laburo. Entonces, como que mi cuerpo, o sea, es de lo que pude como agarrar y entender con años de psicóloga, de que mi cuerpo como que no pudo, como, y... Asimilar, asimilar. Sí, exactamente. Y fue como que, pum, agarré y como que exploté. Claro, está. De alguna manera. Pero, ¿y eso con terapia después no podemos superar eso? ¿O una vez que ya explotaste te quedó esta dislexia y no se puede arreglar? Mirá, yo hago eventos, hago un evento que hice, agarré y la conocí a Lizzy, que capaz que no sé si se acuerda cuando Lizzy ni bien estaba arrancando, que fue al Teatro Indú Club y ella fue a hacer un show y yo agarré y la ayudé con el micrófono y me recuerdo esto y Lizzy me dice, cuidado, ¿dónde vas a poner el micrófono? Y me agarró una tentación porque fue un momento súper cómico y la verdad que estuvo muy lindo y a esto es a lo que voy, que hago eventos y cuando hago eventos hablo refluido y no tartamudeo o no me quedo con las palabras. Claro. Entonces, es algo como muy loco porque es más como psicológico y emocional que otra cosa. Imagínate ahora que te estoy hablando a vos y ya no me estoy como tartamudeando o tildando y es súper loco, es más como de la cabeza que de otra cosa. Claro, claro, mirá que loco, mirá que bueno. Igual no creo que Lizzy te haya hecho ningún chiste con el micrófono porque ella es muy respetuosa. ¿Al Teatro Indú dónde queda? No sé. Fuiste a hacer el show tuyo con el que... ¿Dónde queda? ¿En qué lugar? ¿Dónde queda el Teatro Indú? En Don Torcuato. ¿En Don Torcuato? ¿En el Club Indú? ¿El Club Indú es? El Club Indú, exacto. sí, entrenaba boca, ¿no? En la Candela, cerco por ahí, cerco, nada que ver estoy diciendo. Creo que ahí, ahora está, creo que ahora el que está es River. Claro, están todos mis amigos turcos en el Club Indú. ¿Y te acordás, Liz? Sí, me acuerdo. Es como un set, hay cosas también, había cosas de arte, me pusieron todos aguchitos en la parte de atrás del escenario, me esperaban. está tirando genérico, no se acuerda. No, te juro, hice dos funciones o no. Estás tirando genérico hasta el Club Indú. Claro, dos funciones. Algo específico. Siempre haces dos funciones. Es más, voy a decirte algo que seguro, me parece que, por lo que recuerdo, sé que iba por la... sé cómo llegar, pero no me... Ahí me encontré, por primera vez, con mi primo del Chaltén, me fue a ver ahí, que vino de vacaciones y aprovechamos, fuimos, después fuimos a comer. Es incomprobable. Que hable mi primo. Otro dato, el teatro tenía butacas. Dale. No, no, butacas, no me acuerdo de eso. Contra algo específico. Pero sé que era rojo. ¿Era rojo? Me parece, o naranja o algo así. ¿Era rojo? ¿El qué? Como el teatro, algo rojo me acuerdo. Sí, rojo. ¡Eh! Sí, las paredes. No, pero no hay teatro rojo. Le compré, le compré. No hay teatro rojo. Bueno, segunda opinión, contame. Bueno, mira, yo estoy de novio con una chica que la conocí en la pandemia y me fui a vivir al sur. Abandoné todo acá en Buenos Aires, abandoné el profesorado, todo, y me fui allá. A la nada misma, porque no fui. ¿Al sur dónde? A Bariloche. Amigo, necesito hacerte una pregunta antes que continúes. ¿La conociste en la pandemia a través de una red social y te fuiste? Es un boliche. Claro, yo fui a hacer una carrera porque hago triatlón y fui a hacer una carrera en Bariloche. Sí. Y bueno, en esto, ella se pone a hacer un Zoom en un grupo en el que yo estaba y nos enviamos una solicitud en Instagram. Sí. A raíz de eso, ella agarró y me comentó una historia y ahí comenzó todo. En plena pandemia y yo me había sacado un vuelo para ir a conocerla y nunca pude. ¿Por qué? Ah, por la pandemia. Exacto, porque fue el año pasado cuando estaba todo que no dejaban pasar y por ningún lado. ¿Y cuándo la conociste? ¿Cómo? ¿Cuándo la conociste? Y la conocí en, ponele, en marzo. ¿Y bien? ¿Cómo? ¿Y bien? ¿Cómo bien? ¿Y anduvo bien? ¿La relación se llevaron bien? ¿Se pegaron onda? ¿Ese primer encuentro cómo fue? No, es que la verdad es que pegamos onda todo, pero yo estuve como dos meses intentando ir, estuve haciendo pastas acá porque yo hago eventos y me quedé sin laburo, empecé a hacer pan, empecé a hacer mucha plata para poder agarrar y viajar. Sí. Bueno, en todo esto veo que no puedo agarrar y viajar y digo a mi familia, bueno, yo me voy en mi camioneta solo y llego hasta donde pueda llegar y si puedo llegar a Bariloche, llego y si no, bueno, y me pego la vuelta. Sí. En ese viaje me han pasado 28.000 cosas al punto que me dejaron frenado en la ruta y me dijeron, mira, no sabemos cuándo vas a poder agarrar y seguir. Y en eso se me acerca una chica y me dice, ¿qué te pasa? Me dice, porque se me veía en la cara y le digo, mira, tengo que llegar a Bariloche sí o sí porque quiero conocer a una chica. Y ella me dice, bueno, si vos sabrás y confiás en mí, tenés que seguirme. ¿Viste? Y yo iba con la bici mía, con un rodillo, con todas las cosas para seguir con el entrenamiento que hago. En eso, agarro y la sigo. Nos mandamos todo un campo adentro que yo dije, bueno, que sea de lo que Dios quiera, si me tiene que robar, que me robe, y fue, pero quiero agarrar y vivir esto. entonces, llegamos a un punto en donde conectamos de la ruta y la chica me hice suerte y ojalá y te vaya bien. Bueno, pasé eso y pude llegar a Bariloche. Me llevó como dos, como dos días llegar a Bariloche. ¿En bici? No, en mi camioneta. Y atrás tenía la bici y todo porque iba a entrenar, allá tenés que... Pero dos días me tardas de Buenos Aires ir a Bariloche. Yo me fui de Buenos Aires en camioneta en plena pandemia cuando estaba todo cerrado y me fui hasta Bariloche. Bien. En ese viaje me agarraron un corte el de los... ¿Neuquén? El de los indios y más adelante me agarró otro corte que era el de los mineros. En el corte, en el de los indios es donde me dijeron que me tenía que agarrar y quedar. Y ahí fue cuando se me hace... ¿El de los indios son los mapuchos, pueblos originarios? Sí, los pueblos originarios. Sí, algo de eso era y muy bien, la verdad es que no recuerdo. Bueno, llegaste a Bariloche. Ahí está. Exacto, llegué a Bariloche y la conocí a ella. Y bueno, la verdad que fue, pero fue increíble. Yo no... O sea, había estado de novio desde los 10 años hasta mis 22 con la misma chica. No. Pero ¿por qué te separaste a los 22? Porque... Novia a los 10. Hoy quiero vivir mes 23. Está bien, pero yo me hubiera separado a los 18 o algo. Cumplimos 18 separados. De novio desde los 10 años. Desde los 10 años. A los 12. Sí, un noviazgo muy como largo. ¿Te gustó a los 11? Increíble. no, no, un montón. Escuchame una cosa. Sí, quiero saber. Estoy a punto de detectar... Vos sabías que cuando hablabas tu relato hay momentos específicos en que se frenan así como si se cortara el Wi-Fi que a veces está más lento y una palabra, pero después momentos de mucha fluidez. ¿Vos te das cuenta de eso en qué momentos uno y otro o no? Hay patrones en común. Vos lo detectás también. Exacto. Bien. Sí, lo sé. Bien, bien. Escuchame, y entonces, ¿la conociste a full? ¿Tuvieron a full y están juntos ahora? Y bueno, entonces agarramos y me quedé a vivir ahí y en septiembre ya vieron y me dice, mira, la verdad que fue todo muy de golpe. No. Quiero que vos y te decías que ando en Bariloche y yo me vuelvo a vivir con mi familia. Y yo le dije, bueno, mira, la verdad que eso no es de lo que nosotros hablamos y yo me vuelvo a Buenos Aires con mi familia. No. Y bueno, entonces, cuestión que me volví súper mal porque estaba súper ilusionado como que había apostado a todo y había dejado todo. ¡Ay, mi amor! ¡No! Y me volví a Buenos Aires y me encontré con mi familia de vuelta. Y bueno, ahora, básicamente, volvimos como en diciembre con ella y no puedo hablar. Y básicamente que estamos juntos ahora todos y estábamos viviendo y yo agarré y se vino conmigo a vivir a Buenos Aires. ¿Y? Y yo había ahorrado todos estos meses porque estábamos con la cabeza en irnos de vuelta a Bariloche. Sí. ¿Viste? Pero pará, pero quiero saber por qué lloraste, digamos, ¿qué te emocionó? ¿Están juntos o no? Estamos juntos, pero bueno, yo hace una semana y media agarré y la llevé a San Luis, ¿viste? A que se vuelva a encontrar con su papá y de San Luis ella que se vuelva a Bariloche con el papá porque el papá le dice y es camionero. Nero. Qué federal toda la historia. Pero pará, pero el conflicto ¿cuál es? El conflicto es que es ahora, yo la tuve que llevar allá porque ya no aguantaba más el ritmo de quedarse en Buenos Aires. Estaba extrañando todo y a mí y nos agarra él, nos agarra el COVID y ya había renunciado al laburo en el que estaba. Entonces al renunciar al laburo en el que estaba porque yo ya o sea, estábamos a un pie para irnos a Bariloche. Perdón, perdón, pero perdón. Le voy a pedir a Harry, amigo, te digo lo siguiente, porque hay un tema que es, obviamente vos ya contaste lo del relato, la dislexia del habla y otro tema es la vuelta que da para contar algo que no tiene nada que ver con el habla. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Por eso. Harry, ¿cuál es? ¿Vos me podés explicar? No termino, es que no llegamos al conflicto todavía. Se fue a encontrar con su padre en San Luis que se fue con su padre hasta Bariloche. Se te pegó el habla de él. Exacto. A veces pasa. Escuchame, amigo, pero ¿cuál es el quilombo? Queremos ayudarte. Es este, pará, porque a eso voy. Entonces cuando nos agarra el COVID yo veo que mi camioneta se me rompe. Entonces de la plata que sentamos para los alquileres y irnos juntos a Bariloche tuve que agarrar y ponerla en el mecánico. Entonces yo, ¿de qué? Sin laburo en Buenos Aires y me quedé sin esa plata para que podamos alquilar juntos allá. En Bariloche. Entonces ella ahora agarró y se volvió a Bariloche y yo me quedé en Buenos Aires. En Buenos Aires. Pero y entonces, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu duda? Y nada, que la verdad ahora estoy súper mal porque la estoy súper extrañando y empecé con más vos, viste, como cuando uno está solo que tipo empezás como a desconfiar y que pesa mucho más todo eso que la relación. No, te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Entonces estoy en un punto que la distancia como que me está pegando y hace recién hace una semana y media que se fue y me pasa esto y también que me estoy re angustiado y estoy como todo el tiempo mal. intenso. Sí, pará, 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 vamos al segundo opinión. A mí me aburro. Te digo que, bueno, primero te digo que es como una tonada que tenés y te pega, me da ternura ya. En un momento lo veo como algo, como, uy, lo que le pasa, cero. ¿No sé? ¿Es normal eso? ¿Le pasa a todos los que están con vos? ¿Cómo? Claro, que es como, yo siento que es como una tonada de una provincia, entendés que de golpe y me da como, me da ternura. Siempre dicen que tengo algo como, 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 como especial. Exacto, exacto, lo veo como algo especial. Exacto, me gusta, se me pegó eso y lo veo como algo lindo, no lo veo como algo, este, jodido. Lo que sí veo difícil y ahora vamos a hablar es tu personalidad, ¿ok? Porque si vos la agobias, ahí sí va a terminar pasando es así. Primero en tu cabeza habla el miedo, decís, uy, no, esta me va a dejar, no, uy, estás sola ahí, no, está haciendo cualquiera, no, yo estoy acá, no sé qué, tengo que vender, no sé qué. Una vez que habla el miedo, vos empezás a actuar en base al miedo que tenés en tu cabeza, entonces empezás a llamarla, pero ¿con quién estás? ¿Pero qué haces? No, pero no, te pones intenso, como decía Harry. Y después termina pasando y vos decís, y al final yo tenía razón, pero en realidad vos lo llevaste a eso, o sea que ojo con lo que pasa acá, pero hay un psicólogo en la sala que hable, por favor. Sí, eso que dice antes se llama profecía autocumplida y es un problema generado por tu propio esquilombo básicamente. Primero, bajá un cambio, o sea, se fue hace una semana, en su momento te fuiste a vivir, estuviste un tiempito y la mina te dijo pará, bancá un toque, no vivamos juntos y te fuiste a la mierda, te fuiste a Buenos Aires, es como, calmate un poco, o sea, calmate un poco, la vas a ahogar, o sea, la mina evidentemente quiere hacer las cosas a su tiempo, con calma, con tranquilidad y ustedes están hablando ya de, se conocen al mes siguiente, se mudan, cambian toda su vida de ciudad, como, tranqui, con calma, manejá los tiempos con un poco más de paz. Amigo, vos haces asado. Sí. Bueno, ¿viste cuando prendés el fuego y lo estás prendiendo y el vos haces y ves que la llama empieza a crecer, pero después seguís y no podés parar y en un momento lo gasté, no pudo más. Hoy te digo, tiene toda la fecha más sabiduría, Lizzie tiene todo, está a punto de escupir verdades sin parar, pero vamos primero con él, Sí, sí, lo mío no es tan bueno para decir, en realidad, como, no tengo una relación así hace mucho tiempo, porque justamente dejé de tener esas relaciones porque me sentía asfixiada. Ni esa ni ninguna otra, Ni ninguna otra, claro, no, pero la última fue más así. Yo no sé mucho qué decirte, me parece que si te sentís así es parte de tu personalidad, la verdad que lo mejor sería que te relajes un poco porque te angustiás, la vas a pasar mal vos, toda esa cosa que te estás haciendo en la cabeza, ella no lo sabe y vos se la podés esbozar, pero no va a llegar a ningún lado productivo, es todo lo que tengo para decir, nada constructivo y no te va a servir de nada. Excel, gran, me parece que te va a servir. Es autocrítica. Es autocrítica. ¿Querés hablar de él? También vas a seguir hablando vos. Es como que pasa el psicólogo y te paga él. Te voy a decir algo, la conozco a Lizzie cuando los ojitos lo tiene cargado de verdades que están por salir. ¿Qué le decís, Liz? No me acuerdo de cómo se llama él. ¿Cómo se llama? Juan Manuel. Juan Manuel, dale. Juan Ma, ¿qué haces? Hola, soy Lizzie. Es re pesada. Hola, Lizzie. A mí lo que me llama la atención es que cuando... Está abajo, está abajo. Por lo que vos contaste, o sea, porque solo tenemos tu versión y tu campana, ella es una chica con muchas inquietudes y está buscando todo el tiempo respuesta. Va de un lugar al otro, quiere un tiempo, quiere no, después sí, después quiere ir, después quiere volver, y es una parte de la personalidad y vos tenés solamente un objetivo y tiene una sola respuesta y entonces cuando ves que hay un montón de posibilidades empezás a frustrarte y las cosas se construyen de a dos, como diría mi mamá, ni muy muy ni tan tan, ni todo el tiempo corriendo atrás de ella por lo que ella quiere, ni todo el tiempo encima de ella por lo que vos querés. Te quedó claro. Zucca, vos que sos medio para abajo, a ver qué le puedo decir, Zucca. No, que no se vaya a ese extremo como decía Harry, que dé tiempos, tranquilo, no desesperes, maestro. Ah, pero ella dice, bueno, venite, después le dice, andate. Igual, pará, se lo está aconsejando a una persona que tiene un nivel de fobia como muy, muy por dedo, o sea, con Zucca tenés que estar conociéndote durante 10 años para que te deje para que te entrara a su casa, es como distinto. Escuchame, Juanma, en vez de ver todo el tiempo, estás todo el tiempo poniendo tu deseo y tu vida todo en función de pensar qué está haciendo, qué hace ella, y eso es lo que la ahoga. Dejá de apuntar la cámara para afuera y empezá a apuntar la cámara para adentro. También. Es decir, mirate vos y mirate como un tipo que tuvo sus temas, su shock emocional que le generó una epilepsia, esa epilepsia que le dejó secuelas en el habla, ese es un Juanma, ¿sí? Pero hay otro que es el que hace triatlón, para ser triatlón tenés que tener una fuerza, una voluntad, unas ganas de entrenar, irte al sur a correr, andar en bici, nadar, realmente que ese también sos vos. Entonces, conectate con el triatlón tonista que tiene una resiliencia infernal en vez de ponerla a ella como salvación, como lo único que necesitas estar con ella porque no podés estar. Entonces, enfócate en vos, resolvé los temas, fíjate que podés hacer económicamente con un plan y no te olvides de mirar si ella está a bordo, no es lo mismo que ahogarla, fíjate si ella está, anda chequeando y si ella está bien, dale, seguí, y si no, seguí con vos. ¿te parece bien? Sí, sí, lógico, lógico. Dale con eso. Dale. ¿Va? La verdad que muchas gracias. Ay, qué lindo. Igual no te olvides lo que te puede decir la chica de la fortuna, que es... Cuando no tengas ganas de viajar hasta el sur tantos kilómetros, recuerda que Hudson siempre está cerca de tu casa. Un abrazo, Juanma. Pero si quiere apagarte la forma nueva. Ponele humor, Juanma. Se quería levantar a los yetes. Chao, Juanma. Chao, chao. Un abrazo. Quedó abajo, pero para mí quedó bien, pero quedó abajo. Va a reflexionar eso, seguro. Necesita reflexionar. Me gusta, porque la chica de la fortuna a veces, viste, lees las galletas y decís, esto para mí no es, no importa. Bueno, mi amor es así, ahí vienen figuritas repetidas. Alimenta a tu gallina, te dice, pero yo no tengo gallina. ¿Qué? ¿Cómo vas a decir? Ah, bueno. Quizá las gallinas, quizá las gallinas autoestima. La chica de la fortuna. Nos vamos a buscar ahora un poco de música en este caso. Escuchamos a... Estel. Conje, ¿can you est? Esto es un hombre que un boy. ¿Es algo de él? No, esto es Estel.